¡Hola Lupe! Hola Lupe Hola Lupe Hola princesa Ojalá que alguien me gusta hace más ¿Tú lo pediste? Lupe, ¿Lupe? ¡Lupe! ¿Lupe, sube todo el morido? Si yo te dejo la de esta muerte, hombre Eli, está bien Lo voy a dejar en la cafetería A ver tú, el otro Lupe ¿Tú? Me necesito de familia ¿También quieres que te ayude a investigar Sin internet para la tarea que nos dejó Morsema? No Necesito que me digas ¿Cómo puedo entrar a mi horóscopo? Porque el profesor Morsema me quita mi celular Cuando iba a leerlo y me queda en la mitad No quiero decirme algo súper y ser mega importantísimo ¿Ricas, no? No, no ricas Pero cómprate cualquier revista y ya ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo que cualquier revista? No lo supo es algo que yo Ni una revista si se le fuera con TV Pues entonces consulta el oráculo Aquí, borra de cristal, tarot y no vean Me estaba ayudando a la sorpresa idea Vamos a ver 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 Vamos a ver